Bueno, me cortaron la música así que creo que tengo que arrancar ¿Qué? ¿La está pasando bien? Cómo me gusta hacer fechas con Natalia Ciel y Javier Gómez Por favor, un fuerte aplauso para la banda que se va a visitar Busquen Sevilla Negra en Perú Me gusta darleles su amor y sus likes y esas cosas Bueno, vamos a hacer esto ¡Suscríbete al canal! 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 Eso fue Relaxing, el instrumental de Walter Horton, famoso armonicista de luz. ¿Escuchan todo bien? ¿Estamos explotados de volumen? ¿Pueden escuchar lo que piensan todavía? Sí, lo que pensamos también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!